Música Así es amigos, viva México, viva Zacatecas, la tierra de López Velarde Y viva restaurante El Mexicano y La Finca Que están aquí bien representados por nuestros amigos, hombre caray Y venimos a mostrarles un menú de cuaresma Pero un menú muy mexicano, Arturo Así es Carlos, este menú es cuaresma especialmente para toda la gente bonita que nos visita Tanto en la Fonda de la Finca como aquí en el Mexicano Ya sabes, nos estamos preocupando que nuestro cliente cada día tenga algo nuevo Con el sazón exclusivo de la casa, ya sabes Me decías que se es todos los viernes Eso que le vamos a presentar es el menú que usted puede disfrutar todos los viernes de cuaresma Desde que inicia la cuaresma hasta que termina Hasta que termina, estamos hablando de unos 5 o 6 viernes más o menos Aproximadamente Carlos, sí Muy interesante y muy sabroso y muchas cosas por eso se son caseros de los diferentes estados de la república Me llama la atención por ejemplo este chile relleno Lo mismo lo podemos encontrar en el restaurante mexicano que está aquí abierto las 24 horas el viernes O bien allá en la finca, a un lado de la Volkswagen ¿Cómo se llama la calle? Se llama José María Velasco La calle José María Velasco Entre Sánchez Tahuada y Paseo de los Héroes La misma cocina, el mismo menú de cuaresma que nos vamos a presentar en la finca Y aquí en el norte mexicano Oye, te decía, estos chile rellenos de camarón Pues Carlos, nada más es cuestión de verlo y de la vista nace el amor De siempre hay lindos, ¿no? Exactamente, es una combinación de sabores Una explosión de sabores en el paladar Con este arroz blanco, este chile relleno de camarón Pues gratinado, pues ya sabrás Sí, y luego tenemos aquí unos camarones ¿Estos son camarones que son como empanizados? Son camarones empanizados Montados en una cama de lechuga Con su ensaladita con pimiento Trae cebollita y trae su arroz blanco Todos estos platillos traen su clásico arroz blanco Arroz blanco, y como con la salsita de tu predilección aquí, ¿no? Pues sí, tenemos salsa muy picosa Salsa de la normal Y camarones de buen tamaño, ¿verdad? No es cualquier cosa, de buen tamaño Como pueden ustedes apreciar Una de las cosas que me llamó la atención, Arturo Son las albóndigas Porque no fácilmente encuentras las albóndigas en los restaurantes Pues son albóndigas de pescado Con este sazón, como tú lo dices Con arroz Vienen con su arrocito, con su pan La misma, ahora sí que la misma receta que utilizamos para las albóndigas de res La utilizamos para Albóndigas de pescado Albóndigas de pescado Es un caldito de muy buena porción Aquí tenemos otros camarones Estos son alajillos, ¿no? Estos son camarones alajillos Traen este... Vienen bien sazonados con su mantequilla Son alajillos porque traen este ajo y chile guajillo Ahora se nos han venido unos fríos como... Como nos han venido en otros inviernos y los calditos Hay para ganar un papel importante, ¿no? Este caldo de marisco, Carlos, quiero que sepas que está ideal para estos fríos que están haciendo Ese que le llaman el Siete Mares El Siete Mares, pero pues sería más bien al estilo Zacatecas Al estilo Zacatecas Así es No, 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 pues se ve delicioso Y acá ya no estamos en Zacatecas Acá ya estamos que por... Pues allá... Por Campeche Exactamente Veracruz, el Pibil El Pibil, exactamente Nos faltaba nada más Ya ves que tenemos en la semana La cochinita Pibil, el pollo al Pibil Sí Pero en esta semana, en esta Semana Santa Pensamos en meter un filete de pescado al Pibil Muy sabroso, ¿eh? Tiene un sazón delicioso Sí, no, sí se ve muy rico Por supuesto un pescadito Un pescadito frito Un pescado frito Pero esto no es todo lo que hay en maté de marisco Allá estoy viendo, por ejemplo, en el asador los taquitos Los taquitos gobernador Gobernador Así es Que son muy solicitados Han sido un éxito Han sido todo un éxito Esto, como lo mencionaste, es el menú nuevo Pero acuérdate que también tenemos la tradicional capirotada Tenemos los romeritos en mole Tenemos tortas de camarón Pues una variedad inmensa para el menú de Cuaresma Esto es algo de lo nuevo Estas son las novedades Pero es cierto El año pasado grabamos una gran variedad de platillos para Cuaresma Que siguen todavía en pie aquí Tanto en el estado mexicano como en la finca Yo quería mencionar algo Estos platillos vienen acompañados por una sopita de entrada El platillo fuerte Y de postre tenemos capirotada Ah, ya ves muy de la capirotada Un platito de capirotada Sí Aparte, ahorita que me lo menciona Armando Vamos a manejar también un postre diferente Una calabacita Este... Preparada así La estamos cocinando Para los viernes Para los viernes Es un secretito que tenemos por ahí Ah, no, pues hay que venir los viernes de Cuaresma A disfrutar de esta deliciosa cocina Pues de nuestro... A base de nuestros litorales De nuestros mares Así es Bueno, ya saben ustedes, amigos Está apareciendo la dirección y los teléfonos en pantalla Para que usted pida mayor información Aquí con Arturo, con Armando Reserve, con tiempo Cualquier cosa que usted necesite Tanto de La Fija como de Mexicano Aquí están para darle... Aquí estamos los órdenes para tenerlos Respuesta y atenderlo como usted se merece Bien, gracias Bien, vienen los chilitos rellenos Bien, vienen los chilitos rellenos A ver, luego luego